Imagínate, tú y yo en la playa, la arena, el mar, el soño de las olas recorriendo todo tu cuerpo, bésame, tócame y baile conmigo. Y baile conmigo. Pasas tu mano por todo el cuerpo y lentamente bailamos al ritmo de la música. El calor, ven, tómalo, y baile conmigo. Bailo, bailo, bailo la pena. Bailo, 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 bailo la pena. Si le das el paso a tu baila, bailo la pena. Levántate de un salto con el pie que te dé la gana. Ábrele a tu corazón todas las persianas. Que entre el sol por tus ventanas, que seque las heridas. Márcate tus pasos, eres la apuesta de tu vida. Déjate enotar, no llores y mamá, no te des la espalda. Que tú eres tu propia medicina. Escoja los disfraces de tu propio héroe y despliega la sala. Escríbele a tu cuento todas las palabras. Bailo, 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 bailo la pena. Bailo, 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 bailo la pena. Si le das el paso a tu baila, bailo la pena. Que los relojes no te vengan con prisas. Que sueñes hasta las tantas. Que no seas la mitad de nadie ni de nada. Date muchos besos. Hace el amor con la persona que más amas.